Un grupo de alumnos de la Universidad del Pacífico realizó una visita a la exposición Dolce Vita, antología del diseño italiano que se exhibe en la Sala de Arte Las Condes. En esta oportunidad, los alumnos de la carrera de diseño de vestuario tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad esta muestra que reúne una vasta selección de diseño italiano entre mobiliario, iluminación, gráfica y vestuario desde los años 60 hasta nuestros días. La exposición Dolce Vita, antología del diseño italiano, se presenta hasta el 7 de septiembre en la Sala de Arte Las Condes, Avenida Poquindo 3300, de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 14 horas. La entrada es liberada.